El Chiqui Falcone El Chiqui Falcone Jorge Falcone Y la Ciencia Rafauna Bueno, ¿se escucha? Esto que voy a leer homenajea al Che desde otro lugar que es una reivindicación que también le fue muy cara en relación a los pueblos originarios hoy marginados y asediados por el avance de la frontera agropecuaria que los ha vuelto a traer al primer plano de la lucha. El texto que me pertenece se llama Obstáculos en las rutas del progreso y dice así Noviembre de 1878 vio arribar a Laguna Malal sentado en un matungo con chiripá botas de potro y camisa blanca Amo y señor de las pampas prisionero vencido al antiguo terror de los fortines natural de Guaminí o oriundo de Carué a partir de ese instante todos los mares sociales se llamaron Pincén Despojados de campo y de ganado los pueblos originarios comenzaron a asaltar estancias para comer Buenos Aires respondió montando countries y shoppings custodiados por policías privadas con Avellaneda presidente el ministro Adolfo Alcina buscó frenar los ataques cavando una profunda zanja alrededor de la ciudad Puerto pero las hostilidades prosiguieron y hubo que fusilar a dos infieles en la estación de Avellaneda el desarrollo de la ganadería reavivó la urgencia por expandir fronteras con miras a la exportación entonces Julio Argentino Roca alistó dos mil hombres bien vestidos mejor comidos y pertrechados con sable y fusil a repetición los cortes de ruta proliferaban de Mosconia Cutralco reazo a firmar tratado de paz el cacique indomable vio caer cuatro cautivos más como él y uno muerto a Igorrita mil doscientos setenta y un indios de lanza presos mil trescientos trece indios de lanza muertos diez mil quinientos trece indios de chusma presos mil cuarenta nueve indios reducidos y cuarenta mil luchadores sociales procesados por consiguiente los sanchorena acumularon 352 mil hectáreas de la pampa y otros cincuenta y cuatro millones de hectáreas pasaron a especuladores y terratenientes llamados de tanto en tanto patria financiera capitán de la industria fondos buitres o grupos económicos acejas a veces algún demócrata colonial de los que no movieron un dedo por el guerrero vivo se conduele por el guerrero muerto y alza la bandera de los derechos humanos y sueña con liberar la patria pagando al imperio la deuda contraída a sangre y fuego pero quedan rebeldes todavía no lo frenan alambradas ni camiones hidrantes ni grupos albatros que se precien se llamen perros santillán en el norte o en el sur boira millán capitanejos capitanejos nunca faltan por esas luchas compañeres todavía la pampa no tiene bueno carajo la pampa no ch켜 la 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 Gracias por ver el video.